... Mañana ustedes van a tener a Boudou. Que yo haría, por ejemplo, ponerle que yo me pusiera en el lugar de... Yo me voy. De vergüenza nomás. De vergüenza. Una cosa que ha sonado muy fuerte es repudiar la visita de mañana de Boudou aquí en Tucumán. Este vicepresidente que está acusado de haberse robado y nada más que nada menos que la maquita de hacer plata. Muy buenos días a todas y a todos, querido gobernador. Son tan impunes que no tienen vergüenza de traerlo a Boudou, corrupto saqueador coimero, a presidir el acto del día de la independencia. Primero que nada, en este día de la patria, traer a todas las tucumanas y tucumanos y a los 40 millones de argentinos... ...un enorme abrazo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Representa el saqueo de los fondos públicos del país, el vicepresidente Boudou. Es decir, alguien que indudablemente refleja para quién se ha gobernado en estos años. Para los comisionistas de los fondos de inversión, para el saqueo del ANSES, para los negocios propios... ...bueno, todo eso representa a Boudou. Vengo en repudio, indignación, que no me caben otras palabras, a la presencia del señor Boudou. ...a deshonrar a los diputados de la Asamblea de 1816 que juraron la independencia. Porque el colonialismo no tiene solo forma política, sino, digámoslo con todas las letras... ...el colonialismo tiene también formas económicas que aún subsisten en el mundo moderno. Estamos viviendo una situación paradójica porque hay un gobierno que en realidad está reclamando... ...que le dejen pagar la deuda. Es decir, su queja no es sobre la opresión económica de ejercer la deuda. Este gobierno no está señalando que el peso de esta deuda es una hipoteca... ...que el país va a tener que cargar con bajos salarios, con bajas jubilaciones. No, solo pide que una pequeña fracción de estos fondos especulativos... ...los deje pagar al 90% de esos mismos fondos. Finalmente nuestra presidenta llegó a concretar casi el 93% de aceptación... ...de una negociación inédita en la Argentina. Entonces, es un reclamo tan misérrimo, tan mediocre, que va además condenar a la Argentina... ...a vivir endeudada y naturalmente castigando a sus trabajadores... ...que realmente creo que en esas condiciones lo mejor que deberían hacer... ...es borrar la fecha del 9 de julio del almanaque. Desde el año 1946, tuvieron que pasar décadas... ...para que en el 2003 llegara Néstor Kirchner a trabajar por la independencia económica de la Argentina. Vea, creo que no hay justamente motivos para celebrar en torno a la independencia... ...porque justamente ahora estamos viendo como el gobierno negocia para pagarle a los fondos buitres... ...que viene pagando religiosamente la deuda externa... Como la misma presidenta dijo, que se nos orgullecía de ser pagadores seriales... ...173 mil millones de dólares pagamos los últimos años en los gobiernos kirchneristas... ...que eso es dinero que fue a pagar al capital financiero internacional... ...y no a escuelas, hospitales, a infraestructura, a vivienda. Cuando se prioriza el sistema financiero como pasó hasta el año 2003 en nuestro país... ...uno de cada cuatro de nosotros perdió su trabajo. Nosotros planteamos indudablemente que el ajuste va directamente de la mano de la represión... ...y de la criminalización de la protesta. Cuando ocurrió, cuando entre gallos y medianoche habían sancionado aquella ley... ...que tantas movilizaciones hicimos como la ley antiterrorista... ...donde hasta hicimos presentaciones judiciales... ...el CTA Tucumán particularmente hizo una presentación judicial... ...que llegó hasta la corte contra la ley antiterrorista. ...la cantidad de miles de procesados que tenemos. Lo que vimos hoy mismo, la represión con carros hidrantes... ...y gas en la crimen que nos habla de goma sobre trabajadores... ...que están siendo suspendidos, que están siendo despedidos... ...eso indudablemente es consecuencia del ajuste que se aplica. Las empresas cerraban porque el colonialismo económico venía a través... ...de la importación de productos que destruían los puestos de trabajo. Hay una empresa multinacional norteamericana, Lear, de autopartes... ...que está instalada en Argentina. Despidió a 100 trabajadores en la empresa de Pacheco... ...y los trabajadores están reclamando por su recorporación. Es una multinacional que factura 16.000 millones de dólares por año. Es decir, más de la mitad de la reserva de la Argentina. Bueno, los trabajadores están reclamando, hicieron una jornada nacional de lucha... ...y vimos una feroz represión de parte de la gendarmería... ...hacia todos los que apoyaban, a los trabajadores y sus familias. Así comenzamos este nuevo bloque de Visión 7 Central... ...un grupo de trabajadores de Industrias Lear de Argentina... ...y agrupaciones de izquierda cortaron esta mañana... ...la autopista Panamericana también, el puente Pueyrredón... ...en repudio a los despidos y suspensiones de empleados... ...de esta autopartista. El corte fue desalojado por gendarmería en medio de incidentes. Los trabajadores son víctimas de un ajuste brutal... ...que está llevando a miles de despidos en todo el país... ...trabajadores que son reprimidos, fábricas militarizadas... Bueno, eso muestra que no hay nada para festejar... ...pero sí hay mucho para luchar. Más, qué más da, es mi guerra, voy a lanzar mi arsenal.